No te puedo querer Se que vas a decir que importa el que dirán Que este amor está nuestro, tuyo y mío nada más Pero no es la gente la que elige este destino Es que tú ya tienes dueño y no puedo estar contigo Amor perdóname, sé que lo entenderás Pero no me castigues Necesito escapar de esta cruel situación Que se vuelve imposible Es ya no verte más, no es darle final A nuestros sentimientos Será mi eterna cruz quererte con el alma Pero solo en silencio Sé que vas a decir que importa el que dirán Que este amor está nuestro, tuyo y mío nada más Pero no es la gente la que elige este destino Es que tú ya tienes dueño y no puedo estar contigo Amor perdóname, sé que lo entenderás Pero no me castigues Necesito escapar de esta cruel situación Que se vuelve imposible Ella no verte más, será mi eterna cruz quererte con el alma Pero solo en silencio Amor perdóname, sé que loоронete con el alma Amor perdóname, sé que lo começo